el día de ayer partícula de sujeto yaba viene de yabai yabai puede significar peligroso malo intenso y bueno yabakata es el pasado como fue intenso mona es una forma de expresar lo sabías o te diste cuenta entonces todo junto sería el día de ayer estuvo muy intenso lo sabes